junto con los polis para allá, a vivir para allá, nos metieron, nos buscaban una solitaria que la hicimos nosotros, la entrenan con nosotros, una solitaria, y allá adentro los muchachos lo que quieren, oigan si son brutos, si son salvajes, que nos prendamos en candela para que nos muevan, para que nos saquen, eso es porque lo que queremos es pelear con lo que de que van a coger control, tenían que prenderse en candela para poderlo sacar, si prenderse en candela, esa era la teoría de ellos, pero que sucede, que yo Martín, al ser cobalde y yo no quiero, porque usted nunca me va matando, yo mismo, nunca me mataré, no, a mi hay que matarme, y yo le dije que eso no procede, entonces era no, porque hicimos que nos sacaran 6, verdad nosotros dijimos, no, es 7 gente que hay que sacarlo, porque es que van a pasar trabajo patrón, si yo soy el control, tú eres mío, y te dejo, tú vas a pasar más trabajo que el que pasó escrito con los judíos, porque estaban los viveros niñas, eh, eh, te volvieron los muertos, pero no entienden que ahí adentro es otra política, porque no es que tú sabes la calle, pero aquí hay otra vaina, ahí sabe el que sabe, entonces los muchachos empezaban como con un abuso que no estaban muy bien, a mí mismo no me gustaba, pegándole corriente a hombres, digo, no, vamos a matar a esta gente de una vez, que no, digo, porque no podemos estar abusando, si lo matamos, lo matamos, y salimos de eso, y robábamos, porque querían oírnos también, eh, que no, que está bien, está bien, está bien, ellos le di en su corriente, yo me salí, me recogí un poquito, porque no me gusta abusar, entonces ahí llegó el catáctrofe de nosotros, ah, es un abuso muy fuerte, que se lo vio todo el mundo muy mal, ¿qué hicieron? Los ricos, los que tienen dos pesos, se unían con los policías, dos, tres malocoritas de allá adentro, y se pusieron para nosotros, dijeron, bueno, mírame, el segundo, que es un tipo que vive abusando, no es de nada, ese con medio machetazo, va a volar, Martín es un problema, y Juancito, Juancito es un sanjuanero, amigo del primero, coro del primero, Juancito, que si me ve, él le va a llegar a que lo que, eh, esos dos son los únicos, gente de vencer adentro, los otros son malocoritas, tú sabes cómo es que se rigen, no estaban allá trabajando, para quitarnos el control, junto con las autoridades, el jefe de nosotros allá, eh, que era el coronel Nín Terrero, de la droga de Quirino, Nín no estaba en cárcel, ni estaba en preso, Nín lo sabe, él ni me conoce, Nín no estaba en eso, Nín estaba en lo de él, su Quirino, y su grupo, y su búsqueda, Nín no estaba en cárcel, ese era el apoyo de nosotros, porque él no apoyaba, a él no está yendo, él, cómo le llaman a eso, después del coronel, el ejecutivo, otro coronelcito, que era un hijo de amable de aritica, truco, hablando por las reglas, por donde va, lo mío, del 15, lo que viví, eh, no dio para nosotros, vamos a usar que esa gente, el juidero, combinado con un par de presos, secuestraron al guardia, el guardia era un hombre que pega allá arriba, el más fuerte de la cárcel, todos los días, con 10 y 20 pesos, haciendo ejercicio, y yo le decía a Martín, le decía, guardia, usted es el hombre más fuerte de la cárcel, no hay que se van a matar ahí, con la misma pesa, efectivamente, no lo mataron ahí, pero lo mangaron ahí, con la, pues usted es el más fuerte, ¿qué tanto es el físico que usted hace?, lo mangaron, lo secuestraron, cuando me dijeron a mí, entonces a mí, porque como te dije, no tengo maldad, la diligencia que se estaba haciendo en la cárcel era, trancarme a mí, en una celda, ponerme candado, y meté mano, chapeada, y yo iba a seguirme en el mismo lugar, ese era lo que tenía, porque yo vivía con uno, se llama el Mollete, en Nueva York, sabe, en Villa María, comandante, el Mollete, le agradezco al friki, le he llevado yo del Mollete, al friki este, y relajándose, son 10 y 20 gramos de relajo dado, que el friki, no, pues verdad que el chamaquito no es parigüe, tenían pendiente, trancarme a mí, ¿qué sucede?, que el santo mío, cuando la cosa está mal, como que no sé, me avisa, ¿qué dio?, salía, jugaba bolivol con los parigüayos, ahí fue que amarraron al guardia, los trancaron, lo secuestraron, cuando yo oí eso, tú supiste, un solo juguero, pero yo, el único que jugaba bolivol con su cuchillo ahí, nunca me lo he pillado, ¿eso fue allá en el 15, era eso?, sí, trancar la puerta, digo, Juancito, y hay un viraje, el segundo, que te dije que prestaba 100 para 2.500, ese no me voy a buscar un planazo para darle 100 vueltas a la cárcel huyendo, sin saber lo que iba a ser, hey, mano, yo que sé, yo que sé ese juguero, el vegetal era compañero tuyo en la cárcel, aquí en la victoria se hizo, claro, entonces, el caballero, el juidero, una juguilanga, el segundo, el abusador, pero yo sé que es cobarde, porque todo el abusador es cobarde, todo, no hay un solo abusador que sea guapo, don guardia se trancó, nosotros rompimos una puerta para entrar, sacar, buscar, no, hay que buscar al jefe, porque el jefe es el jefe, patrón, el jefe es jefe, y la autoridad de él, lo que hicieron fue que entran, se sacan su puerta, nos dejaron a nosotros fuera, no hay la, y mandaron a buscar a la gente de la vaina de Azoa, del destacamento, el coronel de Azoa, dijeron que llegó ahí con la gorra para atrás, un comihombre, un león, él llegó ahí dado al diablo, y nos dijo, pero ya él tenía su lista, porque ya la vaina estaba hecha, él dijo, yo voy a mencionar seis nombres, y los seis que voy a mencionar, yo quiero que se vayan poniendo uno ahí, yo no voy a mencionarlos más de, más de una vez. Fulano de tal, creo que no está. Ahí sacó al guardia, Martín, Junior, Juancito, nos sacó a seis. Martín Gualay, ¿ustedes sabían todos los códigos de allá? Sí, seguro que sí, patrón, porque tuve que aprender eso obligado, y obligado porque por lo menos el hombre que sabe caminar y respeta, tiene que aprenderse eso para no pasar trabajo, mi jefe, de verdad. Entonces ahí lo que hicieron fue que mencionaron mi nombre, salí, aislado, entonces para Cazaguales, junto con los polis para allá, a vivir para allá, nos metieron, nos buscaban una solitaria que la hicimos nosotros, la entrenan con nosotros, una solitaria, y allá adentro, los muchachos lo que quieren, oigan, si son brutos, si son salvajes, que nos prendamos en candela, para que nos muevan, para que nos saquen, eso es porque lo que queremos es pelear, con lo que van a coger control. Tenían que prenderse en candela, para poderlos sacar. Sí, prenderse en candela, esa era la teoría de ellos, pero que sucede, que yo, Martín, al ser cobarde, y yo no quemé, porque usted nunca me va matando, yo mismo, nunca me mataré, no, a mí hay que matarme, y yo le dije que eso no procede, ay, que no, entonces era no, porque hicimos que nos sacaran, ¿verdad? Nosotros dijimos, no, es siete gente que hay que sacarlo, porque es que van a pasar trabajo, patrón, si yo soy el control, tú eres mío, y te dejo, tú vas a pasar más trabajo que el que pasó escrito con los judíos, porque te van a vivir un niño, ay, 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 lo malo corrido, y tu cocotazo y tu baña, a que te lo van a dar. Entonces, yo digo, de una vez, digo, bueno, mi papá, míreme bien, pa' que esto esté tranquilo, tiene que sacarme, dame la lista, guardia, siete gente más, fulano, 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 ahí metí uno de los míos, pa' que lo muevan, hiperensejo. Entonces, ahí en solitaria, al otro día, era visita, miércoles, me acuerdo yo, un amigo mío, rico, millonario, de Cameron, le dicen, de Cameron, tengo un bulto en mi casa todavía, hace 20 años, 14 años, qué sé yo cuánto, y está ahí, que me lo regaló él, porque me quería mucho, veía la capacidad mía. Digo, de Cameron, oígame bien, estos muchachos, en breves minutos, como usted vive ahí, y usted es de lo mío, yo quiero que saque lo suyo, lo que le pueda servir. ¿Qué pasó, Martín? Digo, no, no, que no vamos a prender en candela, porque yo no quiero ser el único, dije, que no, tanto lo que sí, patrón, ¿usted me cree? Tanto lo que sí, que aprendiendo en candela, no me, no me, a mí mismo no estoy de acuerdo, yo, pero no quiero decir que no, porque van a decir que es cobardía, miedo, ah, tiene miedo, porque la gente cree que miedo y morirse, no es lo mismo, no es lo mismo, eso es muy diferente. Entonces, cuando le dije así, digo, que nada más hablaba conmigo, ese millonario, de Cameron, yo le dije, a Joadán me vea, y porque no sé dónde está, eh, Martín, quiero que no, Martín, Martín, hago no, bulto, prendí, y cola, va en coche, aceite, mandame un poco aceite temprano, porque ya se prende con aceite de comer, aceite de cocinar. ¿Y cómo te hicieron para prenderse con ese aceite? No, uno empapa la colcha bien desde aceite, esa colcha prenden sola y calcula con aceite, y todo empapado ahí de aceite. Ah, para prender la celda. Para prendernos y adentro en candela, se trancaba ahí, trancaba, aquí trancaba y prendernos aquí todo, prendido. Entonces, él dijo, denme un par de minutos, voy a llamar al director de prisiones, llamó, de la Cruz Martínez, llegó ahí mismo un helicóptero, uno del nuevo bulto, patrón, le estoy hablando de lo real. Llego en un helicóptero, el Celeón, y tú, 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 y cuando me ve a mí, me dice a mí, porque ya me había trasladado. Por otro sitio, que si tú no eres, digo, no, no soy yo, mi papá. Porque sí que tú eres, digo, pues, ven, pues, no el caso, está bien, eso es otro traslado más para atrás, eso no tiene que ver con esto. Digo, mira, mi papá, nosotros nos quedan como 15 minutos para darnos candela. que yo lo que estoy hablando duro, pero yo no sé cómo iba a hacer esa candela ahí adentro pero yo no me notaba en eso, patrón ¿No llegaron a prender? No, porque el director de una vez llegó con su manada de tigrarones nos sacó de ahí nos puso una curita en la herida nos dijo ¿Para qué tú quieres ir? me dijo a mí a todos los controles yo puedo moverse ahí los controles, a mí el guardia Junior Juancito el de la puerta el de Capotillo 6 gente yo puedo mover 6 ahora porque eso llega al paso del otro lado le digo a mi papá, es todo, es todo, es todo, es todo ok, vamos a hacer listado ¿Para qué tú quieres ir a mí? llegó mi papá a la Victoria porque yo soy de paya, yo no conozco a nadie a mí me puso a su abiejo ¿Y usted guardia, para dónde quiere ir? supe que usted la encontralaba aquí, sí yo soy de San Juan yo soy san juanero, para San Juan al guardia lo puso para San Francisco a Macorí ¿A él la puso más difícil al guardia? a todo el mundo a mí yo era la capital me dejó a Lonajayo, me dejó en a su abiejo a Junior lo mandan como él sabía que a Junior lo querían matar lo mandó para Monteplata que lo maten de una vez donde para Monteplata Junior, tú no puedes ir a Monteplata ¿de qué lo oyó que Junior no podía ir a Monteplata? lo mandan para Monteplata de la Cruz Martínez el director de prisión uno que se mató en un accidente en un puente por ahí yo lo oí de la calle sí ah, pues a mí me dejaron ahí en a su abiejo al guardia lo mandan por allá en a su abiejo ahí yo no duré patrón yo no duré ahí afuera en el patio y yo duré ahí como siete días afuera o sea ¿en el patio? eso sí con los presos ¿qué sucede? que ahí había un viejo que era el consejero de nosotros aquí en el 15 que nos aconsejaba para la cuestión del abuso pero ¿qué sucede? que los tigres entendían que el viejo era chivato de nosotros ¿tú entiendes? no sé si tú entiendes esa partecita ahí que el viejo era chivato de nosotros es un viejo que se llama Niño Reyes de Guachupita que fue el que me enseñó a jugar una vaina en Dómino que le llaman Sistema yo llegué allá a su viejo el viejo estaba ahí me puso a dormir de una vez cómodo el primer día ay mentir comandante me dormí cómodo ahí pero ya el otro día ya porque aquí en esa cárcel de a su viejo no caben 15 gente y hay 4 mil ¿entiendes? no caben 15 hay 4 mil ¿cómo tú crees que podamos estar? ¿qué sucede? que habían unos tiguerones se llama uno le hace el nombre también uno ya matan mi kin ese se me pegó en esta oreja me la tuvo el muchacho una de estas orejas ¿te mordió la oreja esa? sí porque querían matar al viejo hay uno que ya matan que está a 30 a 30 no está a 60 está a 30 en un lado y 30 en otro y lo computaron para matar al viejo porque era chivato de nosotros ya yo ahí pierdo fuerza porque ellos están computando que el viejo era chivato si lo quieren matar entonces yo que era del control a mí quieren matarme también ¿qué sucede? que así mismo Dios mío el niño rey pudiera llamarte a ti y decirte eso ¿qué pasó ahí? mira ahí mismo le dije compadre pero así no así no que ese viejo que ese viejo no chivato con una vaina con una vaina con una vaina le di un fuetazo le quería y un tipo por mochar el cocote lo rajó aquí buscándole el cocote y el viejo buscando cuando yo vi eso me lo fui arriba el que se llama ahí fue que el otro me echó una llave lo más cerca de la muerte que yo he estado fue ese día porque él me echó una llave cogía cómodo y se me pegó en la oreja con los dientes ahí cogió cogió gracias a un asuano como que se metió suelta ese tipo y me soltó no fue de que yo hice fuerza él me soltó porque el asuano se metió ok ¿qué sucede? que ellos ahí son los que saben te estoy hablando de asuaviejo ya la cárcel del pueblo ya de asuaviejo la del pueblo sí la de guardia la de asuaviejo es de guardia fue que me llevan del 15 para ahí me dejan a mí ahí los otros lo volan cuando quieren la vaina del viejo entonces yo me meto el tipo me muerde me llevan al hospital me cocen y llego a la cárcel de nuevo entonces en vez de meterme para el patio lo que me meten es para solitaria pero ¿qué sucede? que ellos lo controlen bien pagados para que me maten a mí y al viejo allá adentro en solitaria cuando llego Hayo uno que le dicen al Rubito Macobi el chino ese era de buenísimo amigo el chino ese de de Neiva el psicópata de Neiva el chino nunca salió está preso ahora mismo por el momento el chino sale y mató y está preso come hombre querían matar al viejo digo así no amarrame al viejo pásame la soga tienen una soga usted no sabe lo que hizo el viejo le puso la mano ahí para que lo amarren oiga patrón para matarlo puso la mano para que lo amarren mire a ver que es lo que es un hombre cobarde y que es lo que patrón y el hombre puso la mano digo niño rey y que es lo que tú estás haciendo ahí me crucé ahí me crucé no patrón había un tipo que tenía una cuchara molada ahí entro con cuchara molada que se usa ahí no hay cuchillo no cuchara molada cuchara la mueve la punta y problema y yo estoy así entonces había uno que se llama Rubito y estaba roncando con una cuchara y el viejo está poniendo la mano para que lo amarren así me meto y entonces la mejor cuchara de ese caballero una cuchara mola grandísima una vaina una vaina chupite jale mi cuchara ahí y se me yo voy a pedir como tú te vas a dejar que te amarrimar y conazo ese que iba ahí fue que me cortó ahí patrón por eso me frené ese que iba ahí ahora mismo fue que me ese fue el que te cortó ahí pero no eso no era el motivo en verdad no era el viejo el objetivo era yo ¿por qué? ah ese viene esos son los que controlan los que estaban en el 15 los que sabían los sacaban pero y los otros no nada más dejaron uno lo están repartiendo sitio por sitio tú sabes ellos tenían su programa y yo curo cuando llego hasta un rejón digo Dios mío señor nada más te tengo a ti padre ¿qué hago? dime tú para dormir un problema mira para dormir mira el problema ahí amanecer poder amanecer un problema un rejón hay 14 presos en este callejoncito donde nada más cabe uno hay 14 ahí me buscó mi caso la autoridad decidieron a biberroniarme a mi solitaria volviéndome loco ahí adentro en una vaina más grande de aquí a allá por el viejo que me llevan a la calle ese señor estaba preso vaina polit vaina de porque es el que más sabe el caballero allá de cuando entramos a la solitaria hay 50 psicópatas y por todo 50 psicópatas pero ¿qué sucede? hay 7 hombres adentro 7 u 8 hombres algo así ¿te acuerdo bien? Macobi un zurdo grandísimo ese es San Baradonero a ese cuando estaba de mi gobierno porque para mí los infelices y los parigüayos son los míos eso comen alante un gobierno mío los infelices tan primero que estuvo el mundo en serio se lo digo en todos lados él sabe que yo es verdad Macobi de que comía y yo lo veía porque era y muévete un cuchillo aquí en la mano y muévete ah esta era de fulano un parigüayo muéve muéve mira entonces yo no era así eso es parigüayo venga patrón venga vuelva métese la fila y métese ahí patrón pero si no a ese que no le viene nadie por eso estoy vivo por eso porque los infelices me querían sobrevivir en todos lados ¿entiendes? cuando digo los infelices es el pueblo que los infelices son más ¿y qué tiempo usted hizo en esa cárcel leen en a su viejo? ah bueno como unos 4 o 5 meses 15 días ahí en su patio no no ¿qué 15 días? yo no llegué 9 días por ahí yo no llegué no lo tengo exacto los días que duré en el patiacito y solitaria ahí fue que me metí con el viejo para solitaria que te diga puso la mano para que lo amarrin dijo ¿y es verdad que usted va a poner su mano para que lo amarrin y que va a prender y ya está poniendo los brazos para que lo amarrin yo no pero mi papá pero Dios mío moreno y a mí moreno y muevas son 7 criminales que hay adentro miro a Macobi que lo conozco del 15 sabe que fue por lo menos tuvo un gobierno mío uno que le llaman el Rubito y un tal pero este lo conoce todo el mundo que es un chiquitico Dios mío me va a llegar en el transcurso me va a llegar el nombre espérate un chiquitico controla la victoria claro un chiquito no, 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 no es chico es chino vaina vaina es de chino el chino que te digo es aquí mismo hay gente que sabe es una matanza una familia que matan ellos cuantos eso fue en ellos es un criminal y nunca en la calle y mi amigo mi amigo por si esto es mi hermano porque después nos hicimos ahí adentro pero que sucede que había uno que le dicen el Rubito estaba roncando con una cuchara y de una vez y de una vez cierto que me conocen no, no, Martín yo lo conozco y me quitó y me quitó bastante hambre Macobi un zurdo que metió en pelea pelea con 16 hombres pero yo con los brazos un hombre largo grande y zurdo él peleaba con 16 años en la cárcel él teniendo un poquitico de valor podía pelear porque hay gente que no son se tienen que matar contigo se matan pero no es que son de problema porque hay más de un millón típico de clase de personas entiende entonces no chanceamos la situación quedó en la vladera el viejo entró a la guardia entró a la guardia el viejo le dijeron que antes quería estar en el patio y a mí yo también pero no tú no puedes ir para el patio o sea ya yo sabía que era bobo para mí ya yo no podía estar en el patio con menos 7 días ¿qué problema podía haber yo tenía ¿te entiendes? fue defendiendo ese mismo viejo se fue para atrás niña Reyes y ama y me quedé bien solitaria ahí con los tijerones fui entraladando y moviéndole y moviéndole y se fue fulano y volviéndonos locos ahí echando atrás a una pobre mujer allá bañándose Martín Martín esos camiones a usted le salieron le salieron caros Martín sí esos camiones me salieron independientemente perdí diez veces los camiones cuántos camiones eran no yo no era ninguno porque no me encontraron ninguno no le encontraron ninguno pero en verdad en verdad cuántos eran lo encontraron pero usted está claro que 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 usted lo se lo hizo su diligencia sí patrón ella sí hice mi diligencia varios varios en verdad varios pero eran camiones de IHASUN eran vacíos yo creía que eran camiones esos camiones que cargan mercancías era vacío que lo necesitaba pero a veces parecían cargado ah ok ¿cuánto te consiguió cargado? cargado el problema es más problema patrón mi papá bueno de ahí necesitábamos moverme de ahí una solitaria no entraba no se van a entrar a visita ni nada a menos que tú no fuera un comehombre un cuarto comehombre cuando te digo comehombre a nivel de papeleta de papeleta sí no le digo que tú te tragas a la gente nadie se comió nadie es con el efectivo entonces sobreviví gracias a Dios ahí en cuanto a a comida nosotros ahí porque había unos cuatro o cinco tigres con su familia fluyendo la mía te caían nosotros nos sobrevaluábamos no hay adentro porque ese rago aquí patrón no hay nada tú el que está allá atrás está bien allí está la paletera allí viene el café el otro come aquí Perensejo en Peña Perensejo tiene la hielo fulanito me trajo esto eso va allá atrás pero aquí es nosotros lo que estábamos y ya me entiende y mando una caja para allá había uno de los cocineros aparejo eso era un preso de confianza de ellos allá en el suaviejo y usted no tenía familia que lo vaya a visitar a la cárcel si mi madre me visitó